La ciudad de México, y les tengo confianza y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga una investigación a fondo, para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos. Y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. de Ciro tres, cuatro días antes de esta conversación. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.